El pasado domingo comenzó la Liga de Fútbol Las Colonias, se jugó la primera fecha, tuvimos actividad en San Carlos Norte. Vamos a compartir brevemente la noticia, esta es la foto del equipo San Carlino de Esportivo Norte, que fue local y empató 1-1 ante Central Matilde. Julián Martínez fue el autor del único gol para el equipo San Carlino. Previamente, independiente de las Tunas, le ganó 1-0 a Quilmes de Frank. Todo esto el día domingo, como decíamos, en San Carlos Norte. En Santa María, en la cancha de Unión de Santa María, se jugaron estos partidos. El local le ganó 4-1 a Estrella Roja de Empalme San Carlos, mientras que Hesler, Deportivo Hesler, hizo su debut en esta Liga de Fútbol Las Colonias, empatando 1-1 con Barrio Norte de Frank. Recordemos que esta competencia se empezó a disputar en el año 2022, con la presencia de varios clubes de la zona, del Departamento de Las Colonias, que por no estar afiliados a la Liga Esperancina, sabemos que a muchos por ahí les cuesta económicamente ingresar a la Liga Esperancina, ya no está en la Liga Promocional como antes. Bueno, armaron esta Liga de Fútbol Alternativa, donde participan varios equipos, y Esportivo Norte, el equipo San Carlino, que volvió a armar un equipo de fútbol después de muchos, pero muchos años. Este próximo domingo, a las 14 horas, el equipo San Carlino, Esportivo Norte, estará jugando ante Independiente Las Tunas. Por la segunda fecha, este partido se estará jugando en la cancha del Deportivo Hesler. El pasado miércoles se estuvo presentando una nueva disciplina en el Club Atlético Argentino. Compartimos estas imágenes y comentamos un poquito al respecto. Estamos hablando de arquería. El Club Atlético Argentino presentó su nueva disciplina con un amplio marco de concurrentes. Muchos chicos vimos allí presentes. La jornada inició con una charla introductoria a la arquería, y luego todos los asistentes pudieron tirar flechas. Esto fue como vemos en imágenes, ahí detrás de uno de los arcos del Estadio 12 de Enero, ahí tirando para el sector más cercano al predio de canchas auxiliares. El decano agradece a todos los que se acercaron para sumarse a esta propuesta, y los invita al torneo que se realizará el domingo 12 de mayo. Efectivamente, el torneo de arquería, que está organizado por Arquería Esperanza, será este próximo 12 de mayo. Equipos de categorías o competidores de categoría Escuela 80, 60, 40, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Senior y más 50. Inscripciones hasta el 5 de mayo a contactos arroba arquería.esperanza, 3496-527-654, uno de los teléfonos de contacto, y 3496-515-307. De todas maneras, es una disciplina que la vamos a ver un poquito más seguido allí en el club, así que a estar atentos a todo lo que tiene que ver con arquería. 12 de mayo, próxima actividad con este torneo, que seguramente para aquellos que estén interesados en la disciplina se van a poder acercar y ver un poquito de qué se trata. Y no tiene que ver con arquería, pero es algo similar. Estamos hablando de tiro deportivo. El fin de semana pasado se desarrolló el torneo aniversario del tiro de San Carlos. 164 años ha cumplido esta institución tan importante para nuestro San Carlos. Y vamos a compartir los resultados de estas competencias, tanto en rifle como en pistola. Tanto sábado como domingo hubo actividad con presencia de varios sancarlinos. Y bueno, nosotros estuvimos ahí haciendo algunas imágenes para compartir. Hubo dos tiradores olímpicos. Alexis Ebrard no pudo clasificar a los Juegos de París, pero estuvo muy cerquita. Sí estuvieron y estarán en París y estuvieron en este torneo. María Fernanda Russo y Marcelo Julián Gutiérrez, este chico de Catamarca que clasificó hace poquito a los Juegos Olímpicos. El día sábado hubo actividad en pistola de aire y también en rifle de aire por equipos mixtos. En pistola de aire, en la clasificación general, el sancarlinos Germán Coucas terminó tercero y clasificó la final. También terminó clasificando la final Nicolás Colucci, que finalizó sexto y fue primero entre los Juniors. Y Martín Colauti terminó en la decimoséptima posición. En la final, a modalidad olímpica, Laura Ramos de Buenos Aires fue la que se quedó con el primer puesto. Germán Coucas terminó cuarto y Nicolás Colucci terminó quinto. En pistola de aire por equipos, Laura Ramos y Andrea Félix de Buenos Aires fueron las ganadoras. Germán Coucas y Nicolás Colucci, haciendo dupla, terminaron segundos. En rifle de aire por equipos mixtos, que también se disputó el día sábado y que son las imágenes que estamos viendo en pantalla, Alexis Everard y Elena Volcar terminaron primeros en la clasificación y llegaron a la final. Al igual que Santiago Serra y Agustina Castro, que terminaron cuartos y disputaron el encuentro o el cruce por medalla de bronce, donde perdieron ante Marcelo Zocali y Julieta Landriel Esquivel de Buenos Aires. Bien igual por los chicos, que son muy chicos y que ya están empezando a competir a este nivel. Y Alexis y Aliana vencieron a Ailén Miguel y a Salma Antorena de Rawson y se quedaron con el primer puesto en equipos mixtos. El día domingo fue la prueba individual de rifle de aire. En la clasificación Alexis Everard terminó segundo y clasificó la final. Elena Volcar terminó décima y quinta entre las mayores, entre las mayores mujeres mayores. Agustina Castro terminó en la decimosegunda posición. Degésimo segundo puesto para Santiago Serra, segundo entre los juniors. Degésimo segundo puesto para Lucía Serra. Y un poquito más abajo, Gerardo Minho, que fue el primero y el único entre los veteranos. En la final olímpica, el primer puesto fue para Marcelo Gutiérrez, el chico este de Catamarca. Segundo puesto para María Fernanda Russo y el tercer puesto para Alexis Everard. Fíjense el nivel que tuvo esa final, con tres chicos que María Fernanda Russo fue olímpica dos veces. Gutiérrez está haciendo su debut y Alexis fue olímpico en Tokio 2021. En rifle aire por equipos, por último, Alexis Everard y Elena Volcar se quedaron con el primer puesto. En el sexto lugar quedaron Santiago Serra y Agustina Castro, balance de lo que dejó este torneo aniversario del tiro de San Carlos.